Mi nombre es José Martín de Vallán, activista en PAPU. Quiero para Cuba el bienestar, una Cuba libre, una Cuba democrática, una Cuba donde todos cuenten, donde todos tengan voz, una Cuba libre, una Cuba transparente, una Cuba donde impere la democracia, una Cuba donde impere el bienestar de todos los seres humanos, de todos los ciudadanos, una Cuba donde no se reprima, donde se persigue a personas porque piensen diferente, o sea, con respecto al régimen, una Cuba donde todos cabemos, donde todos seamos protagonistas de tu propia historia, una Cuba donde todos cuenten, una Cuba libre y soberana democrática.